buenos días mi gente becha miren la goma no me agarra los pelos voy a limpiar todavía tenemos lo del cumpleaños dios mío los datos o globos y miren el regalo que tiene la doña con todo su juguete y todo aquí que ya va a recoger ahora está haciendo un collar ella mami vas a enseñar a youtube tu coger miren qué collar ella está haciendo con lo que les regalaron de cumple mira enseña enseña tu collar qué chulo estoy haciendo unas lentejitas de mostrarles lentejitas con choricitos te encantan las lentejas mi amor esto huele fenomenal 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 mi niña se le llegó ariel de trabajar ya comió yo estoy acabando de comer la niña que él está dibujando aquí un paisaje dónde vamos a ir y dónde qué paisaje es ese el paisaje donde vamos a ir a la nieve ve apagar el móvil mami y nada ahora seguimos señores hemos bajado me voy a arreglar el pelo y miren arielis arielis va con sus bebés con lady con con y con cod y con deis y con y con y pues todas las que yo dije y ahí vamos paseando voy a la casa de mi hermano que ahí es donde me voy a arreglar el pelo mi carrito mi carrito mi carrito este es mi carrito tengo que quitarle eso negro de los cristales porque le quitamos le quitamos el plástico porque no estaba homologado que asco tío la gente si es descuidada tira hombre es claro si no los recogen tienen que tener animales para nada pero no se recoge con la gente ya me arreglé mi pelito ahora se los voy a mostrar en la casa o sea abre si sale primero para adentro para afuera permiso suelta ahora se los muestro en la casa mi pelo como me quedo bello y fabuloso y ya vamos para la casa allá va la niña con las nietas mías y ya prendieron la luz de navidad siempre la primera nota ahora son las cinco ticos gente volvimos a bajar miren así de fondo así de fabuloso quedó mi cabello mírenlo aquí parezco gente peinada y ya voy a estar bien bien nada siempre deja de chillar ariely por favor mira ahora a la gente de youtube ella va con su bebé ahora dejamos el cochecito lo hemos colgado aquí hoy no está haciendo tanto frío verdad por eso le llevamos el bebé sin gorrito que sí y ahora vamos a salir con papi que viene allá vamos a ir a hacer compra y ustedes nos van a acompañar ariel está durmiendo porque como trabajó de mañana cuando llegó ahorita se acostó comió y se acostó nos vemos ahí lo tengo largo dios me lo bendiga siempre nos vemos ahora mi gente pues aquí estamos comprando mi gente miren compárate compárate bien que te voy a acabar miren como va ella ahí toda ella aquí está mi madre mía se han llevado todas las pizzas vamos a coger y salchicha no te bajes gente ya venimos de comprar y todo en la niña está cenando de ariel yo me estoy haciendo mejor un pancito con chorizo y nos vemos en el día de mañana que es cuando voy a continuar este blog así que nos vemos mañana que para ustedes será un segundo buenos días mi gente bienvenidos un día más al canal disculpe mi cara de dormida tengo pila de sueño vamos a llevar arielis a la escuela y de ahí a ver qué se ofrece tengo que venir a limpiar y organizar pero daremos una vueltita primero así que ahora venimos mi gente acabo de salir de la casa de paola que fui a verla ahora voy a desayunar con mi mamá y mi hermano aquí y vamos a dar una vuelta por el mercado pero hay muy pocos puestos ahora les muestro mi gente mi gente pues ya hice todo miren todo el resto del cumpleaños de ariel y por ahí hice todas las diligencias que tenía que hacer no grabé porque andaba para el banco y haciendo cosas entonces nada vine a la casa a recoger y posiblemente ahorita en la tarde voy a ponerlo por aquí posiblemente ahorita en la tarde si que grave porque quiero salir a encontrar unas botas porque mi gente nos vamos de vacaciones entonces como nos vamos unos días una escapadita vamos a hacer nos vamos a llevar a mami para que bote el estrés y nos vamos a ir unos días estamos aquí llegó ariel fue a buscar la niña corriendo yo me estaba hasta durmiendo miren los pájaros no sé si se ven ahí miren miren allá todos los pájaros como están se está mudando se está mudando que abrigos tomaría en la sexta puede ser que sí que la tenga enrollable pero esas son muy finas mami ariel y hola diré que se suscriban a tu canal lo vamos a estar dejando por ahí en un ladito lo vamos a estar dejando por ahí en un ladito para que se suscriban llegamos al parque central el esqui y el elasqui vamos a ver tenis y cosas y cosas uy un pijama puede ser pegadín a primar estamos haciendo la cola para apagar mi gente una cola de apaga y vámonos literalmente mi gente vinimos a cenar ahí está ariel dándole duro a la vaina estamos esperando que llegue la otra parte en falta está bueno eh bueno mami come patatas con queso llegaron los montaditos mi gente rostro estamos comiendo bien que aprovecha para todos y allá jaja